¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en Papás Participando, este espacio que tiene la Unión Nacional de Padres de Familia en el canal de la Dirección General de Secundarias Técnicas. Y bueno, pues vamos a tratar hoy un tema, como todos los que hemos venido tratando, de gran trascendencia e importancia para la vida familiar y de la escuela. Hoy tenemos como invitados a la señora Laura Godínez, quien es madre de secundaria de un joven varón de tercero de secundaria. Doña Laura, gracias. Bienvenida por estar con nosotros. Gracias. Nos acompaña también la señora Carolina Mota. Señora Carolina, usted es mamá de una joven de segundo de secundaria. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos. Y por supuesto nos acompaña la profesora Bárbara Cortés, quien es maestra de formación cívica y también facilitadora de escuela para padres. Maestra, gracias. Bienvenida por estar con nosotros. Y nuestro invitado, quien será quien nos oriente y nos dé puntos de vista y algunas ideas, es precisamente el licenciado Miguel Ayala, quien es expositor de la Unión Nacional de Padres de Familia y entiendo que forma parte de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos también. ¿Es correcto? Bien, pues bienvenidos, bienvenidos todos y vamos a entrar en el tema que nos reúne el día de hoy, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Vivimos un país que en unos tiempos donde la violencia ha sido un tema del cual todos hablamos y a veces parece que ya lo dejamos. Pues sí hay violencia, pero como que no queremos hacer mucho caso de ello y a pesar de ello tenemos programas violentos, vemos películas violentas, tenemos videojuegos violentos, le regalamos a nuestros hijos armas de juguete y luego nos preguntamos de dónde salió esa violencia. Como madres de familia, ustedes en las escuelas, doña Laura, ¿cómo se encuentra el tema? Usted que está ahora ya con un joven, un varón en tercero de secundaria, momento complicado, difícil en los cambios, pero también muy hermoso esa etapa de su vida. ¿Cómo se encuentra este tema de la violencia? ¿Qué es lo que usted percibe que hay? ¿Hay violencia en el hogar? ¿Hay violencia en otros hogares donde convive su hijo? Platíquenos un poco de ello. Bueno, sí, yo soy madre de un niño de tercero de secundaria, en efecto. Ha sido un proceso hermoso desde primero, segundo, tercero. Yo intento que en casa no haya violencia, para que él pueda, cuando esté fuera, tener armas para decidir intervenir o no intervenir. Y él me platica, como todo yo considero la escuela, es un punto de reunión en donde vienen muchas familias de muchos lugares, de muchas culturas, de muchos orígenes, y ahí se juntan en la secundaria. Entonces, pues sí, a mí sí me ha platicado de situaciones en las que hay violencia, ¿no? Se pelean los niños, se pelean las niñas, pero también creo que es una etapa que tienen que vivir. ¿Cómo? Para que ellos puedan tomar, ir tomando decisiones. Como parte de su convivencia se presenta eso, pero cuando ya detectamos que la violencia ya es más fuerte, ahí nos preocupa. Doña Carolina, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es lo que usted le ha tocado? Usted tiene una jovencita, es su mujer, y obviamente a veces pareciera ser que están más vulnerables a la violencia como mujeres, pero ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que usted ha experimentado en la secundaria? Bueno, realmente ella lo ha vivido de lejos, no ha tenido gran problema con violencia, lo ha visto en otras pequeñas, en otros pequeños, bueno, yo siempre me he documentado y he procurado ayudarla, para informarla, ¿no? Para que no le afecten en estas situaciones. Hay pequeños que lamentablemente sus padres, bueno, no tienen ni idea de cómo están sus hijos. Entonces, es ahí a donde yo procuro que mi hija esté bien informada y de ser posible ayudarlos, ¿no? Dar parte, si llega a saber de alguna agresión o algo. Profesora Bárbara Cortés, usted dentro de la escuela, usted le toca convivir con los alumnos, tratar con los padres de familia, seguramente, y además por el área en la que está, ha podido detectar temas de violencia, de violencia intrafamiliar, porque en la convivencia decíamos, bueno, son jóvenes, están creciendo, están entrando en una etapa en donde se presenta una serie de situaciones que entendemos, porque pasamos por ello, pero este tema en particular de la violencia intrafamiliar, lo ha detectado, ¿cómo están? Si es que nos pudiera decir, ¿cómo están los números? ¿Cómo está la estadística que ustedes están viviendo en la escuela? Bueno, quiero decirle, tengo ya 28 años de servicio en la institución. Afortunadamente, somos una comunidad no violenta, en donde no se observa un número exagerado de violencia, sin embargo, existe, no podemos cerrarnos de ojo, existe la violencia. Creo yo que tiene mucho que ver con el contexto familiar, la cultura, la educación, la formación, las expectativas que tienen los papás, los objetivos que pretenden ellos con respecto a sus hijos, eso tiene mucho que ver con eso. Sin embargo, somos afortunados en la comunidad escolar donde yo trabajo, en donde se detecta que efectivamente los jóvenes y los padres son padres ocupados de sus hijos, no preocupados, son padres ocupados, tenemos una gran participación por parte de ellos. Afortunadamente, es una comunidad en donde los padres son críticos, exigen, pero de la misma manera que exigen también ellos nos apoyan como institución. Entonces, si hay violencia, en cuanto se detecta, canalizamos a la instancia correspondiente, tratamos de dar el seguimiento en la medida de las posibilidades, y si no, hacemos lo que nos corresponde, canalizar a la institución adecuada. Bueno, ¿cómo están los datos a nivel, quizás, si no nacional, por lo menos de esta ciudad? Miguel Ayala, como conferencista, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo ven ustedes el tema de la violencia intrafamiliar? Muchísimas gracias, Polo. Pues, efectivamente, el tema de la violencia intrafamiliar es un tema muy importante de abordar, que lamentablemente, al ser un espacio tan íntimo como lo es la familia, muchas veces es muy difícil de abordarlo en toda su complejidad y con todas las herramientas necesarias para dar una solución oportuna al problema. Cuando se da la situación de violencia en la calle, en la escuela, en un medio de trabajo, es mucho más fácil que se denuncie esto, que la gente diga, oye, estoy siendo víctima de violencia en esa situación, pero cuando se vive dentro de la familia, juegan sentimientos más profundos que impiden muchas veces el ataque a esa problemática de manera inmediata. cuando, bueno, hay diferentes tipos de violencia dentro de la familia, ya sea por parte de, entre los esposos, ya sea hombre hacia la mujer o viceversa, de una actitud violenta, grosera, de vejación, de violencia de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, sobre todo, pues, en esta etapa de nivel de secundaria, cuando los jóvenes, pues, en la adolescencia experimentan cambios físicos, emocionales, y muchas veces, pues, son difíciles de canalizar todas esas emociones, entonces, juegan todos estos sentimientos, y es muy difícil, a veces, atacarlos de raíz, y se van justificando, y dicen, bueno, es que es mi hijo, a lo mejor, más adelante, se le va a pasar. Esto ya no va a suceder. Así es. Ahorita tocaste un punto importante que creo que vale la pena que tratemos con nuestros invitados, y obviamente en un momento lo harán también a través del chat. En realidad, cuando decimos violencia, hablamos de la violencia en general, pero cómo poderla tipificar, cómo saber exactamente, porque a lo mejor decimos, fue solamente un enojo, fue un pleito entre hermanos, fue el regaño que le doy como mamá o como papá, pero en realidad está empezando un problema de violencia intrafamiliar. ¿Cómo está clasificado? ¿Cómo está tipificado? Por supuesto. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que para hablar de violencia intrafamiliar no son hechos aislados, no son, por supuesto, que dentro de la familia hay momentos de enojo, de inconformidad por X situación, pero cuando ya hablamos de una constante, de que se va repitiendo de manera permanente estas situaciones de violencia, y que van incrementándose en la magnitud del hecho, es que ya podemos hablar de violencia intrafamiliar. No es lo mismo, a lo mejor, una llamada de atención fuerte de un papá hacia su hijo, que una situación ya de humillación, de una situación de violencia física, incluso de manera recurrente y cada vez más violenta de los padres y de los hijos. Entonces, ya podemos hablar de violencia intrafamiliar. Maestra, ¿qué es lo que ustedes han detectado, por ejemplo, aunque nos decía que afortunadamente son pocos casos, pero ¿qué es lo que ha detectado? Porque al final de cuentas ese problema está ahí latente. Sí, definitivamente quiero decirles que la violencia existe en todo el mundo, y somos un país desafortunadamente que estamos culturalmente arraigados en la violencia. La tenemos disfrazada, porque de hecho es un disfraz que se tiene, hablábamos que la violencia es como una espiral, empieza en un punto y esto se va haciendo cada vez más grande. Empieza con una falta de respeto ligera, y esto se hace como parte del hábito o parte de la tradición familiar. Pasa como que, pues así somos y así nos manejamos, y bueno, esto se convierte en un hábito. Un hábito que es cotidiano y que lejos de aminorar la situación, se va acrecentando cada vez más, y esto detona en situaciones bien complejas, como lo que estamos viendo hoy en día, desafortunadamente entre todas las familias. Culturalmente, y ya es parte de la educación y de la formación, y por supuesto que los chicos no tienen otro parámetro de comparación, porque desconocen otro estilo de vida, porque desconocen otra forma de vida. ¿Por qué? Porque fueron educados y formados a través de un círculo de violencia. Esta situación que nos dice la maestra y nos explica nuestro invitado, doña Laura, ¿se ha presentado? ¿Lo han experimentado ya sea ustedes o con algunas otras familias con las que tienen contacto? ¡Ay, pasó! Olvidemos ya, no, no, no sucede. Sucede hasta a veces en las reuniones de fin de semana con la familia, o están los chicos conviviendo, y de repente se presenta y lo dejamos, y de repente no se vuelve a presentar hasta dentro de un mes o dos, y no es nada trascendente. Pero ya nos decía nuestro invitado que sí pueden ser indicios de que empiezan situaciones de violencia intrafamiliar y a veces puede que se repita con mayor frecuencia. ¿Usted qué opina en esta situación? Bueno, yo creo que, retomando el tema que maneja la maestra Bárbara de ese espiral en la que iniciamos, yo creo que toda familia, desde que se forma como familia, va a través de un proceso, que como decía también, tiene como chispazos para llamar la atención y no te vayas tan lejos, regrésate. Y sí surge, yo creo que en las familias, incluso desde que son solo esposos, solteros, hay que adecuarse, hay que irse adecuando. Y sí se pueden llegar a presentar chispazos de violencia, ¿por qué? Pues porque está conformándose la familia. Después llega el hijo o los hijos, y vuelven otra vez, volvemos a entrar como en esas ondas de llevar, orientar y guiar a nuestra familia hacia el objetivo que queremos. Finalmente intentamos ser felices. Doña Carolina, usted platica con su hija, habla sobre este tema, ¿qué le dice? Cuéntenos un poco. Bueno, sí, realmente yo platico bastante con ella. Hay pequeños que no se dan cuenta, no se dan cuenta que están viviendo violencia, porque es una manera, digamos, que ya la adoptaron o desde que nacieron, así viven. Entonces, les pueden estar gritando, los pueden estar inclusive tocando, magoneando, se puede decir, y no se dan cuenta. Entonces, yo platico con ella para que detecte por qué, hasta en la manera de pedir, de pedir las cosas, cómo se dirijan las personas hacia ella, que no permita ciertos atropellos, que no alcanzan a ver otros chicos. Y constantemente, bueno, me comunica ciertas cuestiones que, para mí, bueno, creo que generalmente, la violencia es por ignorancia, porque muchas veces no se dan cuenta, como le dije anteriormente, no se dan cuenta y tienen que tocar ese punto, ver hasta dónde está siendo esa persona o lastimada o quizá ya ni se siente incómoda. Entonces, perdón. Sí, no, está bien. ¿Será esa ignorancia donde nos quedamos, Miguel, donde no estamos detectando que estos casos, lo que se ha presentado, las estadísticas que lamentablemente tenemos ya a nivel social y que vemos en los medios de comunicación, como que nos queremos olvidar o retraer de que no estamos nosotros en esa estadística y seguramente o quizás pudiéramos estar formando parte de esa estadística? Por supuesto que sí. Ha señalado algo muy importante. La violencia intrafamiliar es producto de que algo hemos fracasado en nuestras relaciones dentro de la familia. Es un fracaso al diálogo, es un fracaso a la confianza, es un fracaso a esta comunicación sana que debe de haber dentro de la familia. Tenemos que apostarle a la comunicación, al amor dentro de los integrantes de la familia, porque finalmente es en la familia donde vamos a aprender esos valores de comunicación, de tolerancia, de respeto, de armonía, que se van a ver reflejado posteriormente en las escuelas. En un ambiente familiar difícil, por supuesto que esto va a traer problemas que después lo vemos, por ejemplo, muy fuertemente actualmente con el caso del bullying, en donde niños que viven una situación de violencia dentro de sus casas, pues lo reflejan en el abuso hacia otros niños. En este caso, por ejemplo, los papás de manera prepotente lastiman, agreden, hacen menos a sus hijos. Estos hijos son los que van a hacer menos lastimar y agredir a otros niños más indefensos que ellos. Entonces, se va haciendo todo un círculo vicioso. A nivel de estadísticas, el Estado de México, perdón, es el que presenta las tasas más altas de violencia intrafamiliar. Es muy difícil a veces sacar unas estadísticas verdaderamente confiables, por lo que ya señalaba. En un ambiente familiar, muchas veces es difícil, pues como que exponer este tipo de situaciones. Estamos hablando de un 15.5% de violencia dentro de las familias en el Estado de México. A nivel nacional, las tasas no son alentadoras, por supuesto. Estamos hablando de un 13.5% en violencia intrafamiliar a nivel nacional. Esto refleja que hay una problemática fuerte de violencia. Esto refleja que como padres de familia, como maestros, como educadores, tenemos que apostarle de una manera contundente al diálogo, a la comunicación sana para resolver los problemas que por supuesto que en todas las familias va a haber. No pensamos igual. Tenemos que aprender este arte de convivir de manera sana y propositiva. Maestra Bárbara, usted en su papel como maestra en la escuela, por lo que nos acaba de decir en la presentación, tiene además un doble compromiso porque es maestra de un área que tiene que ver con la educación en formación de valores y por otro lado también promueve la integración con los padres de familia a través de la Escuela para Padres. ¿Qué hace usted? ¿Qué realiza? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo orienta? ¿Cómo canaliza esta situación? De hecho, parte de nuestro trabajo como facilitadores en el ámbito padres de familia es bien importante reflexionar sobre qué estamos haciendo como papás, de qué manera estamos formando y educando a nuestros hijos y llevarlos a que ellos realmente construyan un objetivo bien claro de qué tipo de papás quieren ser y además qué tipo de hombres y qué tipo de mujeres quieren formar para el día de mañana. Eso es en el ámbito padres de familia. Con respecto a nuestros alumnos es bien importante la formación en valores. En valores desde el que ellos retomen desde su cultura familiar y se reconozcan cuáles son los valores que realmente pueden practicar pueden tener como parte de su personalidad en el ámbito escolar. Hablábamos de una de las relaciones entre los jóvenes creo yo que hoy en día los jóvenes sus relaciones son hasta cierto punto tóxicas en el sentido de que para ellos es común tener un empujón es común una falta de respeto en donde te demerito como persona en donde vulnero tu integridad en donde insulto así es insulto el insulto es parte de la vida cotidiana el lenguaje coloquial exacto es el lenguaje coloquial y creo yo que estamos equivocados pero estos son patrones de conducta que estamos repitiendo porque desde casa no tenemos esa formación porque desde casa no nos hemos ocupado porque nuestros hijos tengan relaciones sanas sanas en el sentido de que podemos interactuar de manera respetuosa podemos interactuar de manera positiva se han acercado jóvenes alumnos suyos a tratar este problema se han abierto para decirle si tengo un problema de violencia intrafamiliar en mi casa mi papá me pega mi mamá me golpea nos insultamos los hermanos si se ha presentado ha tenido usted alguna de estas situaciones maestra quiero decirle que eso sucedió hace ya algunos años hace como 5 o 6 años si un chico que se sentía muy vulnerado por sus papás porque ellos empiezan a ver que hay otras formas de vida porque ellos empiezan a detectar que se puede vivir de otra manera estaba tan inmerso tan acostumbrado a la dinámica familiar que para él era normal cuando ellos empiezan a ver un panorama diferente en donde son tratados de manera diferente es cuando ellos detectan que efectivamente son vulnerados que efectivamente están siendo lastimados por sus propios padres y su vida familiar es violenta y esto es un patrón de conducta que continúa lo vemos por ejemplo las relaciones en los noviazgos hay chicos que se enlazan en una situación en una relación de noviazgo en donde el chico no permite ya que su compañera le hable a fulanito a pedenganito porque tiene celos porque no se siente seguro y es una forma de vulnerarla es una forma de lastimarla es una forma de violentarla y poco a poco va creciendo parece algo que fuera algo muy sencillo pero se va creciendo como nos decía Miguel ahorita nuestro invitado es un tema realmente que da para mucho por esta situación que nos damos cuenta de que la violencia empieza en nuestros hogares y decíamos en algunos otros programas la paz empieza en nuestros hogares la paz la podemos generar en nosotros mismos y esta oportunidad que ustedes tienen sobre todo con nosotros ahorita de platicarlo a través de este canal les agradecemos muchísimo ese tiempo y esa oportunidad para hacer ver a muchos papás maestros y alumnos de esta problemática que debemos ir evitando el tiempo nos está comiendo yo quiero también pedirles también a ustedes que nos den un mensaje final aprovechando que nos están viendo también por este medio mandar un saludo un agradecimiento también a la comunidad de la escuela secundaria 99 donde están ustedes a sus hijos a sus hijos que les están viendo entonces vamos a ir despidiendo y agradecerles que nos han acompañado doña Laura por favor pues únicamente yo me gustaría que hiciéramos conciencia como padre como madre que como bien lo he aprendido en escuela para padres si yo estoy bien mi alrededor va a estar bien mis relaciones van a estar bien si yo soy feliz mis hijos mi familia va a ser feliz si yo sano mis frustraciones mis duelos mis culpas si yo la sano si yo estoy sana mi familia va a estar sana y eso se va a ir reflejando y se va a ir haciendo una onda que es lo que yo como mamá deseo bien gracias doña Carolina si hace también un cierre de esto y despedirse agradecerle también mandar un saludo porque pues le están viendo por allá le estarán viendo igual que a todos sus hijos y amigos también bueno pues muchísimas gracias por invitarnos más que nada a este programa muy interesante bueno yo les lo que les quiero recomendar como papás que acudan a escuela para padres yo desde que mis hijos están en preescolar yo he acudido de verdad que me ha ayudado adquiero herramientas claro que siempre estamos fallando porque somos humanos pero tratamos de hacerlo mejor entonces le mando un saludo a la escuela secundaria técnica 99 y a mi hija de segundo año Daniela y muchas gracias que bueno que nos esté bien por ahí gracias muy amable doña Carolina y bueno maestra Bárbara este con que cerramos usted como maestra y también enviando un agradecimiento a quienes nos están viendo también que tengan la oportunidad de vernos ya sea en vivo o posteriormente maestra pues bien el mensaje sería que debemos de tener claro en la formación y en nuestro ejercicio como padres que tipo de padres queremos ser que tipo de hijos queremos formar y bueno tener la perspectiva de que ellos siempre sean mejor y trabajar sobre ello y sobre todo el hecho de que pues nunca es tarde para volver a empezar y no nos podemos cansar siempre podemos volver a empezar si es la virtud que tenemos los seres humanos somos perfectibles y siempre vamos en búsqueda de ello y bueno yo les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de externar nuestras ideas y bueno agradezco a mis colaboradoras porque son parte de mi grupo de escuela para padres de los comerciales yo se los agradezco mucho y muchísimas gracias al contrario muchísimas gracias y bueno Miguel Ayala conferencista de la Unión de Padres miembro de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos con qué nos quedamos con qué cerramos qué mensaje le dejamos no sólo a la secundaria 99 técnica 99 que nos acompaña sino a todas las secundarias técnicas que nos están viendo en este momento por este canal gracias es muy importante que en los primeros indicios que se presenten de violencia dentro de nuestras familias actuemos inmediatamente a cualquier situación por más pequeñita que nos pueda parecer o insignificante atacarla en ese momento porque no se va volviendo una bolita de nieve que va creciendo va creciendo y va a llegar un momento en que no sabemos después cómo resolver la situación entonces al primer momento atacar el problema dialogar buscar esos espacios de de comunicación de sana comunicación que nos ayuden a resolver de manera de manera buena y de manera positiva los conflictos que podemos tener también muy importante acercarse a esas instituciones que nos pueden echar la mano escuela para padres a instituciones de gobierno al DIF al Instituto de la Mujer a la propia Unión Nacional de Padres de Familia con todas las capacitaciones cursos consejos apoyos que pueden dar los padres de familia a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos si hay situaciones de violencia mucho más delicadas más fuertes en la propia comisión se les puede dar una orientación adecuada a estos tipos de situaciones pero lo más importante atacar el problema desde los primeros indicios que se presenten no dejarlo crecer bien pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados que nos están acompañando en este programa el día de hoy gracias sobre todo porque usted es parte de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica 99 están con nosotros a enviarles un saludo a todos los que nos ven no solamente ahí sino también de todas las secundarias técnicas que se enlazan con nosotros ya sea en streaming live o a través de la del video en demand posteriormente gracias a ustedes por habernos acompañado y les esperamos en la próxima emisión de papás participando gracias buen día si tienes edad para enamorarte tienes edad para cuidarte entra a gov.mx diagonal como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual es tu vida es tu futuro hazlo seguro como le hago un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.